La primera carrera Premio Stone 2009 Quedó dentro de partidores el número 1, Liba Message Sale a enseñar el camino número 5, Gringa Loca El pescuezo desventaja lo sigue el número 4, Chula A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 3, Kip News A la cabeza por dentro el número 2, Leguleya A tres cuartos cuerpos por fuera el número 6, Quiet a Thunder Descontado los primeros 400 metros en 23 segundos con 58 centésimas Por dentro el número 4, Chula Por fuera lo hace el número 5, Gringa Loca Pelean por la primera ubicación A dos cuerpos y cuarto tercera corre el número 2, Leguleya Por fuera lo viene haciendo la competidora Número 3, Kip News A dos cuerpos y cuarto el 6, Quiet a Thunder Ya están en la recta final 490 metros finales por fuera corre el número 5, Gringa Loca Mantiene la cabeza desventaja sobre el número 4, Chula A dos cuerpos y cuarto avanzando el número 2, Leguleya Por fuera lo hace el número 3, Kip News A media cancha corre el número 6, Quiet a Thunder En los últimos 200 metros El número 5, Gringa Loca Comanda con dos cuerpos desventaja sobre el número 4, Chula A un cuerpo y medio por fuera corre Leguleya Junto con ella, Kip News Más abierta una número 6, Quiet a Thunder En los últimos 120 metros El 5, Gringa Loca Cuatro cuerpos desventaja la sigue en la número 3, Kip News En los últimos 20 metros El 5, Gringa Loca gana la primera Y cruzaron el disco Un saldo El 4, Gringa Loca Un saldo El 16, judgments ¿Cómo que la pegumas de la cabeza Un sal CLIN a número 10, ¿Qué sale la cierta Pues, una persona La revers na El 13,ESS No Yo El 6, El 13,mek Gracias. Gracias. Gracias.